¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro Jugando con Exiled. En esta ocasión vamos a ver un juego llamado Magicana, que de hecho es un juego que me encontré por ahí. Se preguntarán por qué estoy jugando algo tan random. Bueno, pues resulta que estaba un día tratando de jugar los juegos de PC 98 y me di cuenta de que el emulador estaba desconfigurado. En lugar de ir a Toho no se cae como me recomendaron, me metí a YouTube y qué bueno que lo hice porque me encontré con este canal de... Me imagino una chica que se llama Ruko Michiharu. Ya saben, hoy en día no se sabe, pero bueno. Básicamente ese es su nombre. Y pues, ¿qué les puedo decir? Así como están viendo a este personaje que está en pantalla. Que por cierto, todo esto lo estoy grabando directamente con el OBS y básicamente es algo así como una prueba de grabación. Incluso puedo mover la ventana, pero se ve horrible así que la dejo así. O miren un flan, bueno ya, también la dejo así porque ahorita me voy a concentrar en este gameplay. Bueno, total que ese canal tenía una animación bien genial de una Reimu de PC 98. Justamente en un tutorial de cómo configurar el Annex y algunos que otros consejos. Me gustó bastante y me di cuenta de que tenía un juego que había sido hecha por también su propia compañía. Que se llama Haruhana Soft en compañía con Team Kaijin Alex. Y tiene algunos integrantes interesantes de ese equipo. Ya que está el mismo Spastig. No sé si se acuerden de unos Tojos Walfas que se llamaban Tojo Sketches. Yuyuko Edition, Flandre Edition, bastantes cosas muy geniales. Y pues básicamente se unió a ellos para poder crear este juego. Lo que tiene este juego y que siempre le gusta presumir. Que digo, como no le gustaría si se supone que es un juego. Es que este juego está completamente ambientado como para ser ejecutado directamente en una consola Sega Genesis. De hecho, precisamente estaba diciendo el proceso por el que tuvo que pasar. Y dice que todo el audio y todos los colores que tiene este juego pueden ser ejecutados perfectamente. Y hasta porteados directamente a un cartucho que lo corra directamente en la Sega Genesis. Realmente yo no podría comprobar eso ya que jamás en mi vida he tocado un juego de Sega Genesis. Pero se ve bastante genial para tener el estilo de los 16 bits. Solamente miren esa monita, está tan bonita. Vamos a presionar Start entonces. Y justamente en las opciones es cuando más se nota eso. Porque aquí tenemos settings visuales. Los cuales nos permiten cambiar el tamaño de la pantalla. E incluso un modo de televisión. Para que se ajuste más a una televisión. Bueno, no sé si lo noten. Pero se ve exactamente como si se viera en una pantalla de esas de las de antes. CRT, de hecho ahí dice. No sé por qué no leo. Bezingue, por si les va un poco lento. De hecho esta también es una prueba de grabación. Porque cambió un poquito las settings del OBS para que pudiera ver esto. De hecho podría mostrarles algo bastante curioso que me llegó a pasar con esta cosa. A ver, vamos a ver. OBS. Y por aquí les voy a enseñar algo. Solamente para que vean que si estoy grabando con OBS. Esto realmente no lo pienso editar. Porque voy a ver que tan pesado termina siendo así. 720p a 60 frames por segundo. Y ahorita estamos viendo el monitor. No vean el porno. No hay aparte. A ver, entonces. Esto fue lo que grabé la última vez. Fácilmente se pueden dar cuenta de que es una vasofía. Porque... Miren nada más. Aquí ahorita que están viendo esto. Así fue como quedó grabada esta cochinada. De repente se me olvidó que estaba grabando esta cosa. Justo como ahora mismo. Y todo lo que grabé terminó así. Bueno, no volveré a cometer ese error. Porque lo voy a quitar ahora. Gracias. Muy bien, entonces. Ah, no. Pero sí quería mostrar algo. Solamente. Solamente como una simple referencia. Notando que se vea. Sí. Pongo los settings del OBS. Solamente por si acaso. Necesito reconfigurar esto. Lo único que le cambié fue que le puse aquí en Medium. Justamente como dice aquí. Dice que el CPU va a explotar. Pero yo lo dejé. Porque es un experimento. Y necesito ver qué tanto rendimiento me da. Así que sí. Bueno, vamos a dejar de capturar el monitor. Y concentrémonos en... Magikana. O sea. Exit. Y Game Start. El mismo canal que les estaba mencionando. El de Ruko Michiharu. Bueno, básicamente. Se enfoca más que nada en arreglos de PS98. Y de hecho me hizo interesarme bastante. En el tema de los juegos de esta plataforma. Por decirlo así. La antigua PC Master Race. Que no era tan Master Race. De hecho. La mayoría de esos juegos están como que muy, muy atrasados en cuanto a su tiempo. Por obvias razones. Pero ciertamente yo diría que no envejecieron para nada bien. La mayoría son casi que novelas visuales. Con los problemas de las novelas visuales que suelen tener antes. Como podrán ver. Es un juego bastante sencillo. Plataformero. Donde... Básicamente recolectamos rupias. Y le pegamos a la gente con un martillo. Y por gente me refiero a esas babas que te sacan la lengua. Lo interesante de este juego es que... El escenario tiene bastantes rutas. Algo así como que... Uy. Ah, espera. Todavía no me voy a morir. Bueno, básicamente a lo que me refiero... ¡Oh! Un corazao. Ah, y unos server surfers dorados. ¡Ay! Bueno. Sí. A pesar de que la música de este juego no me agrada demasiado. Pues me imagino que es un port perfecto. Ya que le encantan los juegos de... ¡Ay! A Genesis o al menos eso me imagino. ¡Ay! Muere gato kawaii. Aunque realmente no pienso que este arreglo esté tan, tan, pero tan, pero tan bien. Y justo en este momento me podría ir por muchísimas rutas porque simplemente el juego lo permite. Aunque sí tiene algunos problemas. Como que algunas rupias no se pueden ver porque contrastan casi nada con el ambiente. Y sí, sé jugar porque de repente estaba haciendo esto varias veces. ¡Esa flor afortunadamente no me mata! A menos que tengo una bomba adentro. Todavía no me caigo adentro de esos pozos y no me gustaría hacerlo porque de repente como que... Esto es lo que pasa cuando llegamos a una nueva etapa del escenario. Que realmente no nos caemos ni nada. Simplemente aparece un escenario ya sea arriba o abajo. Si no hay picos podemos ir por ahí. Esa es la regla. ¡Ay! Gracias el verserfer dorada. Que no es plateada. Es dorada. Bla. ¡Ay! Llegaremos hasta las nubes. Tampoco tengo ni la más mínima idea de qué tan largo está este juego. Porque razón es... ¡Ay! ¡La madre! Sí. Los picos matan de un golpe. Consideraría que esta música está un poquito aburrida. Pero solamente es un demo. Así que probablemente tenga la oportunidad de cambiarle en algún punto de la historia. ¡Ay, Flowey! ¡Che, Flowey! Esos gatos se ponen bien roñosos cuando te encuentran. Así que mejor no les voy a dar la oportunidad de que me alcancen. Ah, espera. No. No. Bueno, me imagino que tengo que recoltar algo para poder agarrar eso. O derretir el hielo. De hecho... ¡Puta madre! Bueno. De hecho, justamente en la parte de abajo... Si es que me hubiera caído por uno de esos presbicios, hubiera encontrado una zona de fuego. ¡Ay! Una zona de fuego que hubiera servido tal vez... Quizás a lo mejor para encontrar un nuevo objeto. Como pueden ver arriba, solamente tengo mi martillo. Mi buen y confiable mazo de combate. ¡Sáquese qué! Y lo que no me gusta de este personaje es que... No sé, se parece mucho al Megaman de antaño de eso de que se resbala con... Solamente tocar el piso. Es pasto por el amor de Jebus Cristo. No te resbales. ¡Ok! Esa cosa es demasiada alta. El hitbox no lo alcanza. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! Bueno. Adquirió la forma... O mejor dicho, el tamaño de un pequeño slime. ¡Shit! ¡Toma, toma, toma! Jamás he llegado al final de este demo. ¡Podría insinuar que está bastante largo! Pero la verdad no tengo idea. ¡Ay! Tengo que asegurarme 110% si estoy corriendo antes de hacer un saldo. Porque a veces sí me engaña bastante la lógica de este juego. No es que esté mal programado, sino que simplemente... ¡A veces me fallan los saltos! ¡Ay, menos mal! ¿Eso era un contenedor de vida o un corazón? No tengo idea. No tengo idea. ¡Ah! Lo sabía. Llegué a las nubes. A esta parte del nimeo yo jamás había llegado. Así que... Sí, bueno. Pareciera bastante interesante. Que es lo que me voy a encontrar. Aunque parece que hasta las babas pueden volar. No sé. Se evaporan o algo. ¡Uy! ¡Y me caigo! Bueno, al menos no me puedo caer más allá. ¡Ay! Las rupias también vuelan. O mejor dicho, flotan. Sabe. ¡Ay, gracias! ¡Uy! ¡Vuela, pequeña Magikana! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Mendigos de slimes! ¡Hijos de su estorvosísima y pegajosa madre! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno que las podía pegar desde ahí! ¿Puedo ir para acá? ¡No! ¿Puedo ir para acá? ¡Sí! ¡Ok! ¡Uy! Menos mal que me fui con cuidado. Sabía que me iban a engañar en algún momento. Este juego parece que para hacer un demo tiene bastantes secretos. No me he estado yendo por ninguno. Pero precisamente porque quiero llegar hacia algún lado. ¡Oh no! ¡Dos vidas! El jefe está próximo. Estoy casi seguro. Bueno, dicho y hecho. ¿What the hell? ¡Ay, miren! Se parece mucho a esa cosa de Donkey Kong Country. ¡Auch! ¡Pos wow! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ay, hija de su madre! ¡Punch! ¡Oh yeah! A decir verdad, la música del jefe sí se escucha bastante, bastante genial. Así que... Esto sí me agarró. ¡Pum! Bueno, no sé si decir que sí que bueno o que malo. Porque parece que este jefe está bastante facilón. ¡Uy! Solamente... Brinca. Da tres golpes. Y ya después sigue su patrón normal. Realmente no es nada complicado. ¡What the hell! Solamente me quedo una vida. Y al jefe le quedan cuatro. O sea, debería perseguirlo. Solamente para ver si... No estoy haciendo las cosas bien. ¡Me va a matar! Vamos Exile. Demuestra que eres pro. Demuestra que las lolis también pueden matar. ¡Wishim! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Pum! Bueno, un par de intentos más y lograré lo imposible. Que de hecho es bastante posible. ¡Uy! Siempre y cuando crea en el poder del amor. ¡Holy shit! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dio una! ¡Sorpresa! ¡Punch! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, robotote? ¡Aplastarme con tu resorte gigante! ¡Eso no funciona! ¡Es el 90 y cacho! Bueno, no implica que no vaya a funcionar, solamente que es viejísimo como la fregada. ¡Ajá! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! Y solamente tiene una vida. ¡Exceled podrá lograr lo imposible! ¡A menos que la cague! ¡Ah! ¡Yo mismo me estoy echando la sal! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Man! ¡That was close! Y ese fue uno de los muchos escenarios de Magicana. No, en serio, no tengo ni idea de cuántos escenarios tenga, pero... Para hacer un demo, es un juego que está bastante entretenido. Y llegar hasta aquí sí me tomó rato, porque no sé si vieron en las grabaciones que tengo. Por ahí me tomó como dos intentos de grabación. Uno fallido y otro que realmente nunca llegué a completar, porque me di cuenta a tiempo de que lo estaba grabando mal. En fin, esto fue Magicana. Espero que esta prueba de grabación resulte, porque quiero obtener la máxima definición. Y si eso funciona, podré hacer ese tutorial de OBS, que ya tanto tiempo le voy a probar, que ya les había prometido. Así que, así será. Bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Se me olvida dónde está la Z, porque da... ¡Y final! ¡Y esto fue Magicana! Haré otro intento, pero será en otro video, porque tal vez me guste hacer stream el día de hoy. Así que, nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Ixel, y nos vemos hasta la próxima. Recuerden visitar el canal de Rukomichiharu. Si es que les interesan los juegos de PC 98. De hecho, da algunas buenas advertencias acerca de que tantas cosas tiene. Pero, eso también es la parte de la diversión. Así que, nos vemos hasta la próxima. Advirtiendo un poco que ese canal está en inglés. Y hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!